La crisis a todos nos afectaba, el gasto teníamos que estirar En Bodega Urrera algo pasaba, otro aniversario iba a celebrar La crisis a todos nos afectaba, el gasto teníamos que estirar En Bodega Urrera algo pasaba, otro aniversario iba a celebrar Los precios más bajaron, el 3x2 murió, los puntos expiraron y el panchangón se armó Mamalucha peleaba una vez más, nuestro gasto siempre defenderá A la competencia ponen las puertas, 20 más barato, no tiene rival Recta a los villanos que sumen los precios, pa' que gasten menos, los baja del ring A la competencia ponen las puertas, 20 más barato, no tiene rival Recta a los villanos que sumen los precios, pa' que gasten menos, los baja del ring Mamalucha, la campeona de los precios bajos La crisis a todos nos afectaba, el gasto teníamos que estirar En Bodega Urrera algo pasaba, otro aniversario iba a celebrar Los precios más bajaron, el 3x2 murió, los puntos expiraron y el panchangón se armó Mamalucha peleaba una vez más, nuestro gasto siempre defenderá A la competencia ponen las puertas, 20 más barato, no tiene rival Recta a los villanos que sumen los precios, pa' que gasten menos, los baja del ring A la competencia ponen las puertas, 20 más barato, no tiene rival Recta a los villanos que sumen los precios, pa' que gasten menos, los baja del ring Recta a los villanos que sumen los precios, pa' que gasten menos, los baja del ring Recta a los villanos que sumen los precios, pa' que gasten menos, los baja del ring